¡Suscríbete al canal! 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 Para Roberto Fernández, la salida para el equipo de Guaraní, Fernández abriendo por el lado izquierdo, buena acción de Ortiz, perdió contra Cardoso, hay falta que sancione al arco. Apretado por Choco Fernández que bloqueó, Salazar que va, Salazar que acelera abajo y con todo rechaza a Walter Ortiz, saque lateral ofensivo. Levanta para Mendoza, domina Jorge, extiende para Contrera, este es Walter Ortiz, supera la marca, mete la pelota para Contrera, este es Fernández. Alter linda pelota para que vaya Josué Colmán, despeje de cabeza de Echevarne, Ortiz de nuevo, juega Ortiz, mete el centro, Walter, cabezazo del Pira, no llega nadie, aparece Escobar. Es Colmán, intentan bajarla y no pueden, este es Fernández, se asoma Guaraní, quiere el empate, Fernández con el toque para Ortiz, va al centro, llega Segovia, no le pudo dar de zurda de lleno, busca compañía atrás.